Es verdad, les gusta la carne, les gusta compartir asados en familia, así de fines de semana. Todos los fines de semana. Hay asados. Con familia y amigos. Con familia y amigos. Es que el asado es para familia y amigos. Y Mauricio es muy amiguero. Tiene amigos desde hace 50 años. Opa. Bueno, los amigos de la vida. Los amigos de la vida y la verdad. Él tiene como dos grandes amigos, puede ser, como medio amigos, medio hermanos. No, tiene muchos amigos. Pero hay algunos más. Hay varios que son muy cercanos. Está bien. Amigos por todos los hay con parte de asado. Esto es colita de cuadril. Yo te vi eligiendo un carré de cerdo en el mercado chino, que es lo que, viste, tiene mucho cerdo ahí. No, me te confundiste ahí. ¿No? No, no estaba comprando carré de cerdo. Bueno, estabas hablando a alguien y la heladera estaba con los carrés de cerdo. Yo dije, esta mujer va a agarrar. No, no, no. Sí, pero te vi con los pescados. Pescados, sí. Pescados. ¿Cuál es? ¿El salmón comen? Por ejemplo, salmón. Salmón, filé de merluza. Salmón, lenguado, filé de merluza hecho milanesa para las chicas con puré. Bueno, muy bien. Ahora te voy a dar una técnica que vas a tener que apararte y aplaudir. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, bueno, tampoco tanto. Voy a hacer una colita del cuadril. La colita del cuadril la gente la compra porque es tierna, básicamente. Entonces, vamos a hacer la rellena hoy, ¿sí? La colita del cuadril, hagamos lo siguiente. Voy a hacer una técnica para rellenar y que no se salga todo. ¿Tu vieja cocinaba? ¿Tu mamá cocinaba? Sí, cocina, cocina. Cocina. Pero, ¿de chica tenés algún recuerdo de algún plato familiar, algo así o...? Mis orígenes son libaneses. Libaneses. Y mi mamá es la persona que mejor cocina comida árabe. Entonces, pensá que es una mujer que tiene 80 y trabaja mucho desde los 17 años, con cinco hijos, mucho tiempo para cocinar no tenía. Pero, hasta el día de hoy, si hay algo que ella hace y es cuando nos juntamos todos, todos queremos que nos cocine comida árabe. Comida árabe. Qué difícil, sí. Que venga un lugar. Vos tres no, pero la comida es riquísima. Es muy rica. Tu vieja veía a las mil y una noche, ¿no? Y sí. Pero todas las mujeres de mi familia nos gusta cocinar. Mi hermana más grande le encanta la cocina y cocina muy bien. Pero cocina árabe, ¿vos heredaste alguna...? No, 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 no. La única persona que es mi mamá. Es tu vieja. Ninguna. Es tan rica la cocina árabe. A mí me encanta. Acá hacemos cosas. Lleva mucho trabajo. Muchas veces. Lleva trabajo. Es como muy manual. Es muy rica. Pero es riquísima. Miren, esto yo hago así para rellenar y que no se... Puedo rellenar con lo que se me ocurra con esta técnica. Le hago un bolsillo. ¿Sí? Ahí. No, hoy ni le digo el nombre a la técnica ni nada. Porque acá me molesta. Yo a veces digo técnicas. No, no, no. Por favor. No, por favor. Yo soy ubicado. Oh, muy bien. Bueno. A vos en tu casa te cuento. Esta no es la técnica que dicen para las supremas y demás. Por eso, ¿eh? Esta es técnica librito. ¡Ah! El pollo es la cachuflet. Te lo digo así, ¿eh? Si te quedó una duda, con las supremas cachuflet. Y acá es otra técnica. Mirá como le dejé la colita. ¿Por qué? ¡Ah! O sea, sí, deje. Miren esto. Directamente. ¿Ves? Le saco una tapa. Hago un bolsillo. ¿Qué le quiero poner hoy acá? Primero, sal. Ponerle de todo. Bueno, le pongo de todo. Sal. La sal que usamos acá de mañana, acordate que es la sal tres. Chino, hoy no le voy a poner ajo. Me lo pusiste acá enfrente encima, mirá. Bueno, pero... Hoy le voy a poner ajo. Yo te vi atenta escuchándolo a Cormillo. Muy bien. El ajo es sano. Licúa la sangre. Es verdad, es verdad. Para la salud, para la presión, para todo el ajo. Yo lo como un zumo a la mañana en ayunas. Lo piso, lo piso y bajo de agua. Conozco gente, o que se come el ajo entero. Es muy bueno. Lo que pasa es que yo no como porque me cae mal. A Alexis le encanta el ajo. Sí, a mí me gusta. Es que es rico. Es muy rico. Bueno, chicos, a ver. Vamos a ponerle productos que tengamos fácilmente. Unos tomates hidratados, tomates secos hidratados. Ponemos los tomates. Puedo poner diferentes quesos. ¿Este qué es? ¿Tivo? ¿Tivo? ¿Es tivo o me está mentado? Sí. Es tivo. También podría ser muzarella. También podemos ponerle un poquito de perejil. Y para que quede mejor, con más sabor, para la receta de hoy voy a ponerle este queso rallado. Muy bien. Ah, algo que iba a decirles, importante. ¿Qué? Tengo que rellenar, me olvidé. A mí me encanta la cebolla. A mí también. Cuando está cocida, a ver, cuando haces el asado vos me contabas que vos agarran y tiran las cebollas enteras sobre las brasas, después las pelan y comen una ensalada de cebolla impresionante. Se llaman al rescoldo, le dicen acá. Bueno, realmente no sé si entran porque me olvidé. Sí, voy a ponerlas. Pero voy a ponerlas acá. Con esta técnica, mirá, vamos a poder rellenar al máximo. Las cebollitas las puse en una sartén, las cociné de un lado y del otro. Y si no, en una salera al horno. Las cortás en cuarto, chorrito de aceite de oliva por arriba y chau. Una vez que están con esta técnica, yo lo que puedo es rellenar bien. Y lo bueno es que no se sale el relleno por las puntas. ¿Se acuerdan cuando me echaban con el fusil de cocina, con la chaira hacia un agujero, metían los productos adentro? Se salen todos por los extremos. Con esta técnica hago esto y parece que ni está rellena. Agarramos hilo de algodón. Le gustan mis guantes violetas, ¿no? Muy top los guantes. Ahí está. ¿Por qué violeta hoy está? No la dejes ir, no la dejes ir. Ahí está, atamos. Violeta. Ahí está. Muy bien, atamos. Yo te puedo hacer una pregunta. ¡Uy! Tené cuidado. Listo. Tené cuidado. No, decime si puedo o no porque yo después no quiero que me digan... Te voy a preguntar, después veo si te la contesto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no, ¿qué me puso en vereda? Nada de vereda. Ahora... Primero te digo, esta es la calita de cuadril, ¿sí? Le pueden poner un poquito apenas de sal. La llevo al horno y la cocino. Tiempo de cocción. Si te gusta jugosa, 50 minutos porque son colitas chiquitas. Y si no, hasta una hora diez para que quede gris. Me gusta cómo la pusiste ahí. Ah, ¿sabés por qué la pongo ahí? A ver, me encantó. Esto es así. Viste, departamento, tu casita, tu casa y demás. Esto es una asadera con una rejilla metálica arriba. Es la que trae el horno, por ejemplo. Esto hace que quede asada porque el calor pasa por arriba y por abajo y no se cocina en la grasa que larga. La grasa va a ir a parar abajo. Como algo para no trabajar mucho, ¿eh? Le puse a la asadera un papel aluminio. Entonces después saco el aluminio, lo tiro y no tengo que... Refregar, porque mi vieja me enseñó que no le quede nada de grasa con las conjetas. Entonces, bueno. Esto se va al horno. ¿Te gustan los hongos? Me encantan. Hoy no hay chiste. También leí que los hongos son buenos para anticancerígenos. Bueno. Entonces, como te gustan, vamos así. Ahí veo que tenés shiitake. ¿No? Chino, dígale que si es la invitada. Ah, ¿sí? Ah, pensé que me dio la... Es casi igual. El shiitake es un hongo de madera. Esto es la shir... Sí, porque el shiitake es más marrón, más oscuro. Es el marrón, el japonés es más... Pero este podría ser un shiitake. Viste que vos dijiste que no sabías nada. ¿Viste cómo está? Sí. ¿Él dijo eso de mí? ¿Qué mal? ¿Lo dijiste que no sabías nada? ¿Yo? Ah. Es el Rinaldi que habla mal de todo el mundo. Rinaldi dice cada cosa. Bueno, miren. Acá me hago un permitido. Hago un permitido. Sí. Esto es panceta ahumada. Qué rico. Qué rico. Entonces, voy a poner un poquito de panceta ahumada. Los champiñón yo tengo un secreto nada más. Pongo un poquito de aceite, apenas sal, pero después cuando están dorados no los toco. Cuando están dorados de un lado los doy vuelta. Porque si vos agarrás los champiñón y empezás a hacerte la canchera o el canchero, mirá, uy, yo no me pude hacer el canchero, lo revolgué. Pero empezás a mover esto, la sartén se enfría y el champiñón larga todo el líquido y queda dorado pero seco. Si querés que quede jugoso y dorado, no los toques. Lo dejás que se dore, después lo das vuelta. Me acabas de enseñar algo porque te voy a confesar. Que yo hago esto. Lo estaba sarteneando. Y siempre digo, ¿por qué larga tanto líquido? Sí, Gina, bueno, porque este movimiento, despegas la sartén del fuego. O sea que los dejo y después lo devuelta. Yo no los toco hasta que no están bien dorados. Cuando están dorados, ahí la levantás un segundo, golpecito y dejas que se doren el otro lado. Cuando están dorados se quedan calientes pero jugosos. Perfecto. Quedan más sabrosos. Por ejemplo, acá para el plato de hoy, como una guarnición fácil. Panceta ahumada. Esto es espinaca que no la blanqueo. Está cruda, cortada, el chifonad, cicelada, cortada, tirita. Ay, pensé que iba a ser cortada en juliana. Esto va a ser de canchero un poco también, ¿no? Hoy estoy suave y delicado. Muy bien. Vamos a poner, entonces, panceta y espinaca. Esta espinaca, cuando se cocina así, se llama ala italiana. Por ejemplo, se doran un poquito, los movemos, ahí, se van dorando. Acá esto rápidamente va a perder volumen, las espinacas se cocinan rápido, ¿sí? No le voy a poner ajo porque, por las dudas, le puse un poquito de ajo. Y panceta, ajo y espinacas. Van muy bien. Vamos a cocinar un toquecito esto. Ahí va, ahí vamos, 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 vamos. ¿Ves cómo quedan al rato? Esto lleva cinco minutos. ¡Guau! ¿Eh, champiñón? Bueno, muy bueno. Y una vez que están los champiñón... No, no. Es decir, panceta ahumada, ajo, champiñón, que los sarteneas y la espinaca. Si vos querés hacer todo en el mismo recipiente, ponés los champiñón, la panceta a continuación, un poquito de ajo, la espinaca. Cuando la espinaca empieza a perder volumen, ves que rápidamente se cocina, en un minuto se cocina la espinaca. ¿Sí? ¿Eh? Así cruda. Le vamos a poner como guarnición un poquito de crema. No es necesario poner crema, si no querés crema no le ponés, la guarnición estaba lista. Lo que pasa es que hoy con la carne y demás quiero poder tener una presentación mejor. ¿Sí? Ahí estamos. En el horno tengo las colitas de cuadril. ¿Saben qué es esto? Papa. Puchecho. Papa. Esta es muy fácil de hacer. Vamos a agarrar. Los dedos son señales. No, no, ella sabe, ella estudió ya, ella sabe todo. Qué importante es tener un buen cuchillo. Un buen cuchillo, un buen cuchillo es importante tener. Bueno, pero acá estoy haciendo, lo que voy a hacer es más tranquilito así. ¿Vamos a presentar la comida? Sí, entre. ¿Sí? Bueno, miren, estas son las papas. Estas papitas le pongo manteca en la fuente o aceite de oliva. Las, eh, vuelco un poquito. Las recostas. Las recuesto. Ahí, no tanto. Ahí está. ¿Mezclás a veces manteca y aceite de oliva? Sí. Hoy se usa mucho mezclar manteca y aceite de oliva. Siempre se utilizó porque el aceite de oliva aguanta más temperatura que la manteca para que no se queme. ¿Sí? Entonces, manteca y aceite de oliva. Por ejemplo, a esto les pongo quesito de rallar. Mantequita por arriba podés poner. Esto es tomillo fresco. También, si no tenés tomillo, puede ser orégano. O romero. O romero también queda buenísimo con las carnes, con las papas. Con las papas, queda riquísimo. Está todo bien. Romerito. El quesito. Un poquito de... Acá están todos con hambre, me parece, ahora, ¿no? Estás directamente al horno. Si quieren un poquito de crema o el aceite de oliva, se van al horno y se cocinan. Mirá cómo queda todo esto. Vamos. Primero. Señor. Señor. ¿Qué me está llamando? ¡Ay! Nunca no, nada. Bueno, vamos. Colita de cuadril. Fíjense. Wow. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Colitas de cuadril. ¡Papas! ¿Qué pasa? Papitas. Las que hicimos hoy. Ahí. La guarnición. ¡Qué rico! Champiñón. ¿Tengo más champiñón? Sí, sí. Los aprovecho. Este, ¿sabés qué es? El capo, capo, capo... ¡Chone! ¡Chone! ¡Sí! Alexis, decime una cosa. Pero esperame un segundo. Esperame un segundo. Guarda. Esperame un segundo. Y guarda. 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 Mirá. ¡Oh! No te puedo creer. Colita de cuadril. ¡Qué bien! Rellena con el quesito, con los tomates. ¿Sí? Alexis. Sí. Decime. ¿Hasta cuándo te quedarías a comer este plato? Hoy nos quedamos a comer hasta que Riquel me vuelva a jugar en boca. ¡Oh! ¿Qué vieron? Bueno, mirá. Estas papas son riquísimas, ¿eh? Sí. ¿Te gustan? Además, me encanta cómo ponés todo en el plato. Y, viste, bueno. Se hace lo que se fue. Lástima, no preparaste para los chicos. Rinaldi. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves esto? La ponita de Juan y Rellena la hizo. ¡Alguien! ¡Rudy! ¡Espacio! ¿Cómo te quedás a comer, Juliana, entonces? Por favor, sí. Bueno, nos quedamos a comer. ¡Bravo! Te agradezco, ¿eh? Te agradezco mucho por haber estado. Que hayas pasado un buen rato. Que te hayas sentido cómoda. La pasé muy bien, me divertí. Gracias a todos ustedes. Bueno. Y como siempre le digo a las invitadas, a los invitados, que tengan mucha suerte. Muchas gracias. Bueno. ¡Bravo! Muchas gracias a todos los que estén en el programa, chicos. Mañana, 10 y cuarto de la mañana, seguimos acá. En qué mañana.